Autoridades municipales de Calpulalpan presentaron en conferencia de prensa las actividades de su feria anual en honor a San Antonio de Padua, al desarrollarse del 2 al 17 de junio. Los festejos inician con la presentación de las candidatas a reina de feria el próximo 25 de mayo para dar paso a una serie de eventos artísticos, culturales y deportivos. Para el domingo 27 de mayo continúan los festejos con un desfile de periferia en donde se espera la participación de contingentes encabezando nuestro santo patrono, la reina de feria electa de comunidad del municipio de Acrobacia, motocicleta, camada de hueves, productores de pulque, institución educativa, invitados especiales, comerciantes. Para esta edición de la feria se espera la visita de más de 100 mil personas. El ayuntamiento invertirá dos millones de pesos para obtener una derrama económica de seis millones a través de la venta de artesanías y diversos artículos en el pabellón comercial. Se contará aproximadamente con 400 espacios comerciales instalados en las calles principales de la ciudad alrededor de 25 juegos mecánicos. Se brindará la seguridad en información turística al fin de que los visitantes tengan una estancia segura en el lugar, además de que se establecerá un operativo de seguridad en coordinación con la Policía Estatal Federal, Ejército Mexicano. Por su cercanía con Anacamilpa, autoridades locales anunciaron que se abrirán algunos senderos para el avistamiento de Luciérnagas, sector turístico que está por explotarse para esta comuna. Adán Morales, Ahora Noticias.